Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en este video informativo acerca del canal Como han visto, pues bueno He estado subiendo muchísimos videos informativos del canal últimamente Porque la verdad es que me he estado trabando en cuanto a la programación del canal Estar subiendo videos y eso y Para serles franco y para ya no estar subiendo tanto este tipo de videos Porque no todos se llegan a enterar acerca de este pedo Quiero decirles de una vez que van a haber muchísimos, pero muchísimos cambios en el canal Más que nada porque tenemos muchísima programación que subir Y bueno, conforme yo voy subiendo juegos algo viejos, por así decirlo, de hace un año, dos años, tres años Juegos retro, juegos de Unity, entre otras cosas Siguen saliendo juegos, ¿no? Y esos juegos, pues, mi network me pide que los juegue Ahorita, por ejemplo, como pueden ver aquí a mi espalda Ok Este es un video Ok, es un video que me descargué Es un juego que se llama The Lost Valley Vale, aquí lo estamos viendo en pantalla La verdad es que tiene unos gráficos súper chingones Súper chulos Súper, 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 súper todo, ¿no? La neta está bien chingón el juego, la verdad Y bueno, la compañía que lo creó Me dijo, ¿sabes qué? Estás iniciando en tu canal Y se ve que estás echando ganas Yo hablé ya con tu network y todo Yo me comprometo a regalarte mi juego O sea, no tienes que comprármelo Pero tú te tienes que comprometer con nosotros A que lo vas a subir ¿Ok? Y le digo, ok, muy bien ¿Y qué ganan ustedes? Bueno, pues, publicidad Compras, entre otras cosas, ¿no? La verdad es que el juego está muy, muy chingón La historia trata de un güey que iba en bicicleta O sea, está en ciclismo Y que para salir de los Valley La única manera era a patín, ¿no? Entonces vas descubriendo tú un mundo misterioso De un pueblecillo Que fue abandonado por alguna extraña razón No se sabe cuál es Según yo A mi parecer, para mí que Hubo un apocalipsis zombie Digo, porque ya casi todos los jueces tratan de zombies Y, pues, se comieron a todos Y la chingada, ¿no? Pero quién sabe Pudo haber sido cualquier otra cosa Una guerra, yo qué sé, ¿no? Pero bueno La verdad es que no tengo espacio En el canal, ¿ok? Si quieren ver en el video Pero es importante que escuchen lo que voy a decir Porque la verdad es que Como les digo No tengo espacio en el canal Como para hacer una lista de reproducción Y subirlo Realmente ahorita estoy muy apretujado Por ejemplo Hoy se sube O ya se subió, más bien dicho Hoy viernes Es que no sé cuándo voy a subir este video Pero hoy es viernes, ¿vale? Se sube Skyblock con Slugame Slugamer, perdón Es un youtuber también Y la verdad es que La estamos pasando chévere Ahí en el Skyblock Echándole ganas y demás Pero bueno Ahí le vamos echando ganas poco a poco, ¿no? Contribuyendo con otros youtubers Y bueno La verdad es que Ha sido bastante tedioso Lo del canal Y la programación Me está costando muchísimo trabajo Así como terminé en Arcomods Porque la verdad ya no había nada que hacer Y tenía que haberlo terminado Desde hace mucho antes Pues la verdad es que Terminó esa Y voy a subir Bueno, Skyblock Con Slugamer Ok Y después Mañana sábado Termina Mind4Death Porque fue un mapa totalmente File Un mapa que no estaba terminado No tenía fin Ni nada La verdad no Estaba muy difícil Y por ser franco No me gustó Así que Simplemente pude haber dicho Saben que lo cancelamos Y tan tan Pero no Lo traté de pasar Y sinceramente Pues no se pudo ¿Ok? ¿Qué otro punto? Les iba a decir Bueno Estoy esperando a que se termine Mind4Death Para poder subirles Otra serie Una serie que seguramente De una Más bien Es una serie de sagas Que bueno A muchos nos ha gustado Y demás Muchos Porque Obviamente yo me Clavo con ese pedo La verdad es que Si me gustó bastante Y dije Bueno Tengo la oportunidad De Pues vamos a aprovecharla Para subir los videos ¿Ok? La nueva serie se llama Halo Spartan Strike Muchos han de conocerlo Otros no Realmente no es un juego Así muy cabrón Que digamos Pero pues bueno Está bien Para subirlo al canal Tiene buenas gráficas ¿No? Lo que estoy tratando Últimamente Que he estado teniendo Unas cuantas donaciones Las donaciones Como saben Yo no me lo gasto En chelas En drogas O dulces O lo que ustedes quieran No La verdad es que Los ocupo Para poder mejorar El canal Mucho más ¿No? Ahorita me acuerdo De un punto Muy muy importante La verdad Pero bueno Les digo Las donaciones Me han ayudado A hacer mejores videos Lo estoy haciendo En 720 O sea HD Todavía no subo Full HD Porque no tengo La conexión necesaria Como necesaria La conexión Chingona Como para poder subir Todavía ese tipo De videos ¿Ok? ¿Qué otro tipo De cuestiones Les iba a comentar? Bueno Lo mismo del canal No tengo espacio Para subir videos O sea Para poner las listas De reproducción Al inicio del canal Y eso me ha causado Bastantes problemas ¿No? Me ha causado Bastantes pedos Pero Pues bueno Ahí le estamos Echando ganas Poco a poco Iremos subiendo La verdad es que Así como veo Cómo va la programación Me está costando demasiado Hasta el próximo mes A la mitad del próximo mes Que es mayo Ya no falta mucho Para el próximo mes Falta una semana Pero hasta la mitad Podremos subir Otro tipo de serie En lo que se termina Una ¿No? Que sería Un tornet Un tornet Es un juego Que pues no es Así que digas What the fuck Qué chingón está ¿No? Es un tipo Minecraft Pero más Con armas ¿No? Supervivencia De zombies Exactamente ¿No? Pero cuadrado La verdad es que Me falta un episodio Para terminarlo Pero yo creo que Ya no tiene chiste Porque básicamente Ya conseguí todo De hecho Mi última Misión sería Conseguir otro auto Y ya tengo dos Y la verdad es que Bueno Es más ya está Les di un adelanto De lo que tengo Y lo que no tengo Y la verdad Pues es que ya no La voy a continuar Tenemos La serie De Cube World Que también No es un juego Que sea muy nuevo Que digamos Pero tenía muchas ganas De tenerlo El canal De decir Sabes que Yo subí a mi canal Cube World Porque me gusta Y está bien chido La verdad Está divertido Es tipo Dungeons and Dragons Con Minecraft Y algo más ¿No? La verdad Me gustó mucho Y yo tenía planeado Subir hasta el nivel 5 Sin embargo Como no tenía Mucho tiempo De grabar Es más Ustedes Se pueden fijar Les debo El episodio Del sábado pasado De Renovando MC Susume Server Nomás con eso Les digo todo O sea de que He estado así Híjole Todo choca Con todo Híjole No Es un problemón Esto La verdad Y no lo digo Por ustedes Sino que realmente El tiempo Ya no me sobra Mucho tiempo Ahora que trabajo Y hago mil Idioteces más O sea realmente Uff Está costando demasiado 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 Subir videos Les debo El video Demasi Susume Server Que Híjole Tengo que hacerlo A huevo ¿Por qué? Porque si no Nos vamos a atrasar Entonces ese Demasi Susume Server Aunque sea así El Sabadirri Les subo dos Demasi Susume Server Que sería el del pasado Y el de este Ok Entonces sería en total Tres videos Porque sería La programación normal Luego MC Susume Server Y MC Susume Server Del pasado Ok Sería Hora y media Ah no es cierto Tres horas De MC Susume Server Hasta que lo vayamos Mejorando Chingón Ok Y la programación normal Y que otra cosa Bueno obviamente MC Susume Server No voy a subir Tres horas De un chingadazo Voy a repartirlo Hora y media Y hora y media Para que Tengamos varios Episodios en el canal Que otra cosa Les iba a comentar Oh Un punto Súper súper Importante banda Este juego Que están viendo Ahorita aquí en pantalla Bueno Como Se los vuelvo a repetir Por si no me entendieron Lo voy a Volver a subir Lo voy a volver Lo voy a subir La neta Este No va a haber Lista de reproducción Visible al menos Pero la pueden buscar En el canal No hay ningún problema Y va a estar Este Va a ser A lo largo De esta semana O tal vez El domingo O tal vez El lunes No sé La verdad Pero de que Se los Yo creo que por el lunes O el martes Se los voy a subir No sé cuánto Dura el juego Y no sé De qué se trate Para serles sinceros Pero me van a pagar Por mostrarles Las gráficas Las gráficas El juego Tan chingón La modalidad Vean el agua Cómo se ve No manchen Y la verdad Es que este video Que yo lo descargué Me lo descargué En 720 Y no se ve Tan cabrón Como se ve En 1080 En Full HD No se nota Así un Un pequeño rasgo Que digas Tú What the fuck Mira ahí hay una raya Que se ve mal No Pero aquí Vean O sea Cómo se ve No manchen ¿Ves el agua? El movimiento del agua La luz O sea El enfoque ¿No? Traslucido No Se ve bien cabrón Las sombras Las plantas Las rocas Las texturas Están de Vete A la goma Güey Qué pedo ¿Eh? Y ven Cómo está así Como que todo Abandonado ¿No? Una carretera Y toda desmadrada Se ve chido La verdad Se ve muy bien El juego Y bueno Les digo Me van a regalar El juego Con tal de que yo Lo suba De que me comprometa Subirlo Realmente Yo pienso hacer Como siempre Los videos de media hora De este juego Ok La verdad Es que no tengo idea De cuánto Dure el juego Si llega a durar No sé meses Pues ni modo Vamos a tener que subirlo Hasta que lo terminemos Supongo que es un Tipo simulador Porque realmente No hay animales Y no hay personas Y no hay nadie Está como que todo Abandonado Que eso me da un poco De miedo Para ser sincero Les digo Así como que abandonado Se me hace como que Apocalipsis zombie ¿No? La verdad Es que se ve muy chingón Vean esa Esa parte Por dios Que pedo Que ojo La hace Se ve muy chingón La neta Pero bueno Otro punto Muy importantísimo Importantísimo Acaba de salir Mortal Kombat X O Mortal Kombat X No sé Que sea Este punto Es bien importante Para el canal Como saben Tienen las gráficas Bien chulas Los fatalities Están de wow Yo he visto los videos Si ustedes no los han visto Se los recomiendo Que lo vayan a buscar Y What the fuck Igual lo mismo Señores Me van a regalar El juego Con tal de que yo Lo suba Ok Esto no es No es tan cabrón Como este Que estamos viendo En pantalla O sea Lo puedo subir De vez en cuando No hay problema Pero La cuestión Es que Cuando haya Cinemáticas Yo me quede En silencio Para que ustedes Vean Escuchen Y se chuten Bien chingón Las cinemáticas Que no sé Cómo va el pedo Este Del Mortal Kombat Para serles sinceros No soy muy fan A Mortal Kombat Si cuando yo era Chavito Si estaba Mortal Kombat Pero No era muy fan Que digamos Para serles sinceros Los de peleas Jamás Han sido Mi fuerte Para serles sinceros Uno que otro Si Uno que otro Si Fue por un rato O sea Nunca fui muy fan A Mortal Kombat Aunque sea legendario Y todo ese pedo Pero Así que tú digas Bueno Por lo menos Lo jugaste Con Con todos los personajes Si Por lo menos Lo jugaste Con todos los personajes Hasta poder Lograr un Fatality Si me salió Fue de pura chiripa Pero no Así que Dijeron What the fuck Ya me salió El Fatality Ya sé como No No soy muy fan No sé si quieren Que lo suba Digo Es como que Un punto a favor Del canal Porque estamos subiendo Ya videos Más chingones Ya no Si se dan cuenta Ya no es tanto Minecraft Ya estamos Cambiando bastante La programación Este Estaba yo pensando Que próximamente Subiéramos GTA 5 Pero Para ser sinceros No creo No creo Porque Como que Ya está pasando Su racha De ser un juego Muy chingón Digo Está chingoncísimo El juego Y todo lo que quieran Pero Ya está pasando Su racha De juego Recién salido De juego De wow De crías Ah no mames Está bien chido Y hacer estupideces Pues como en el GTA San Andreas San Andrés O como se llame Esa madre ¿No? Entonces Pues la verdad Es que no tengo idea Si subirlo o no Pero en cuanto a Mortal Kombat Está como entre sí Y no No porque no me guste No porque no lo juegue No porque no sepa hacer Fatalities Y eso Sino porque Para serles sinceros Pesa un chingo El pinche Mortal Kombat Pesa como 13 GB O algo así O sea Si está bien machín Y para mi conexión de internet Para descargarlo O sea De donde me lo regalan Changos Marangos Va a estar muy machín Si de por sí 3 GB Me cuesta Unas 4 horas Imagínense Entonces O sea De que lo hago Lo hago ¿No? Mientras ahorita Podría descargarlo Y eso Pero Ahorita estoy descargando Este juego Del servidor Que me dieron Para descargar el juego Y bueno Uff Pues yo creo que sería Toda la información Que hay acerca del canal Va a haber muchísimos cambios Eh Bueno ya les comenté Un montón de cosillas Y demás No sé si me haya faltado algo Que normalmente Siempre termino de grabar Y está así de Si cierto Se me olvidó esto ¿No? Y ya no quiero hacerles así Videos tan Tanto informativo Porque no Les digo No todos lo alcanzan a ver ¿No? Eh Narcomod ya terminó Por cierto Hoy es Déjenme checar Hoy es viernes Mañana se termina Mine for Death Ok Y comenzamos con Halo Spartan Strike Hoy se Hoy comienza la serie De Skyblock Con Slug Gamer Ok Si lo quieren ver Vamos a subir un video Cada viernes Yo creo Por lo mismo De que tengo La agenda Demasiada apretada En En el canal Ok Si podemos La verdad es que me gustaría Muchísimo Subirlo jueves y viernes Cómo vamos a subirlo El primer capítulo Yo El segundo El Luego yo El tercero En mi canal Obviamente Y el cuarto El en su canal Su canal Va a estar en la descripción Para que se metan Se suscriban Le dejen su like Puedan ver El segundo episodio No se me aburran Mis chavos Obviamente Hubo un file Por ahí En el segundo capítulo Si ya lo estamos grabando Este Ya grabamos Dos episodios Ok Pero Hubo un Super file De parte de De aquí De Slug Gamer Típico Que su Su canal Es de files No se si lo hizo a propósito Pero al chile Parece que no Creo que se le fue El audio De medio episodio De Pues De skyblock Típico Que wey Nada pues ni pedo Así pasa De vez en cuando Digo de vez en cuando Porque híjole Que hay gente Que está totalmente estúpida Y me Bueno tal vez No esté estúpida Pero lo haga a propósito Y ya no está tan chido ¿No? Digo de vez en cuando Pues si te cagas de la risa De tanta pendejada Pero pues Bueno En fin Banda Aquí Me despido Espero que se la estén pasando Chévere Bueno Como ya les comenté Todo esto en el canal La verdad es que escúchenlo Vean el video De atrás De fondo Si no me quieren Escuchen Pero bueno Ya les comenté Que es lo que va a pasar En el canal Es muy 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 Importante Todo lo que comenté Por favor Escúchenlo detenidamente Si tienen tiempo Si no tienen tiempo Veanlo despuesito Pero que no se les olvide Porque luego se me van a sacar ¿Dónde van a decir? ¿Y ahora qué pedo? ¿Y mi serie dónde se quedó? Ah Ya me acordé Que era lo que me faltaba Cube World Yo estaba diciéndoles Que hasta el nivel 5 Íbamos a terminar la serie ¿Por qué? Porque ya es demasiado tedioso De por sí es muy difícil Subir de nivel En el Cube World Te dan de a 2 De a 5 puntitos Por monstruo Y es así como que Muy tedioso La verdad Jugando solo es muy difícil ¿No? Antes de irme Les voy a comentar rápido Tal vez Se llegue a cancelar la serie Si se llegue a cancelar la serie Pues ya les subiré Un episodio igual De Cube World Que diga Se cancela la serie Y ya ustedes Si quieren lo ven Si no no Lo que va a pasar Es que les voy a jugar tantito Unos 15 minutos Y otros 5 Les voy a decir Señores Voy a cancelar la serie Por tal 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 y tal ¿No? ¿Ok? Este Tal vez se cancele Tal vez no Por lo mismo De que no tenemos El tiempo Como para seguir subiendo Este tipo de programación Ya quiero subir Programación más chingona Quiero subir videos Gameplays Más poca madre Como de estas pinches Gráficas que se venden Ay no manches ¿No? La verdad Están muy chidas No me No me gustaría cancelarlo Para ser sincero ¿No? Cube World Es un juego muy bueno La verdad Es un juego muy chingón Pero Para avanzarlo Es demasiado difícil ¿Qué otra cosa Les iba a comentar? Skyrim Antes de irnos Skyrim Skyrim Es una Es un videojuego Tan lleno Y tan Tan lleno De sorpresas O sea Ya ni siquiera Que digas tú Guau Una historia Bien locochona ¿No? Ya ni siquiera La historia Yo creo que ya se queda En segundo plano Porque la verdad Ya son las misiones Las que dices Guau ¿Qué pedo? ¿Y esa madre ¿Qué es? ¿No? O sea Cosas bien extrañas Por ejemplo El último episodio Que grabera De cortarles La cabeza A unas brujas No dele al último Episodio Que subí Sino el último Que grabé Que todavía No le subo Hay que cortarle La cabeza A unas brujas Y se ve De no manches Que pera Con esto La verdad Y es un juego Muy interesante Para ser sincero Ya no me gustaría Subirlo ¿Por qué? Porque podrían Bloquearme Por hacerle spoiler Al juego Pero no le estoy Haciendo spoiler No estoy continuando La historia Así seguidita Se dan cuenta Estoy haciendo Misiones secundarias Terceras Cuartarias Etc Etc No le estoy Haciendo spoiler Para nada Entonces No me gustaría Subirlo Porque a comparación De Skyrim Podría yo Seguir subiendo De otro tipo De serie Tengo una De juegos Así Pero Hijo Por Dios En serio Así mínimo 150 juegos En gráficas De este tamaño Así Neta En serio Y que son juegos Que Así yo Conforme vaya Subiendo Cada mes O cada semana Pues Si me salgo Una semana Pues una semana Más se hace más viejo Y son juegos Que tienen un año Que salieron O tienen medio año O tienen Dos años Que salieron Y siguen estando Pero poca madre Y Te quedas Ok Estoy haciendo Lo más viejo Y el problema Es que al rato Los voy a subir Y no van a estar Tan chidos No toda la gente Los conoce Son juegos indie Muy chingones Pero bueno Hasta aquí La información Del video Yo creo que ya me aventó Un pinche ratote Nos vemos En la próxima Bandurris Déjenme checar El tiempo Típico Creo que Ni se ve El tiempo Aquí Pero bueno Nos vemos En la próxima Chao Chao